Muy buenas a todos, hoy os traigo un anuncio muy importante por parte de Saint Seiya Awakening Un juego oficial de la popular serie de anime Caballeros del Zodiaco Que me imagino que muchos lo habréis visto Bueno pues, básicamente este juego está haciendo un evento para jugadores nuevos, jugadores activos Y jugadores que dejaron el juego para que vuelvan, ¿vale? Es un buen momento la verdad para volver porque hay un montonazo de personajes nuevos Está Sirio Divino, por ejemplo, que es un personaje muy fuerte Luego tiraremos unos humos que toman las piedras para tirar Y bueno, pues vamos a ver un poco el evento, ¿vale? Vamos a ver un poquito el evento, que dura un mes, por cierto, dura un mes el evento Y si vamos a Carnaval, vamos aquí y vemos que hay Reclutando Camaradas Un evento que se llama Reclutando Camaradas Aquí veremos pues las diferentes recompensas Aquí tenemos el código de invitación, ¿vale? Este código de invitación que vamos a mirarlo ahora Que porque, bueno, después tenemos que echarle un ojo a esto Porque hay un minijuego de Instagram, de un filtro de Instagram Que, bueno, pues básicamente tienes que pestañear y hacer que Seiya pase entre tuberías Y que no se estrelle Nos pone que el evento dura del 1 de junio al 29 de junio Como veis, el evento Regreso Centuario se divide entre tres partes Cada una destinada a recompensar diferentes tipos de jugadores Juegos activos, regresan y nuevos jugadores, como veis, ¿vale? Jugadores activos, pues son aquellos de que tienen un nivel de cuenta 30 superior Y inician sesión en el juego todos los días, básicamente Es el resumen Los jugadores que regresan A son aquellos que inician sesión durante siete días consecutivos o más Antes del 1 de junio, ¿vale? Pero que han estado ausentes del juego durante menos de 30 días en total Jugador que regresa B son los que, bueno, pues han dejado el juego durante más de 30 días Y nuevos jugadores son aquellos que se registraron y crearon nuevos personajes entre las, bueno, entre el 25 de mayo y 30 de junio Básicamente, los nuevos jugadores son los que empezaron a jugar, pues, hace, bueno, pues unos días, básicamente Que, bueno, el evento dura hasta final de junio, así que, bueno, el periodo de tiempo entre finales de mayo y junio Vale, tenemos aquí lo del filtro de Instagram también que tenemos aquí Y luego tenemos aquí, ¿vale? Reglas Cada jugador activo tiene un código de invitación único que puede entregar hasta a 50 jugadores para que se vinculen a ellos Este código, ¿vale? Os lo enseñé antes, ¿vale? Este código os lo enseñé antes que está aquí Si nosotros vamos aquí Aquí lo tenéis, código de invitación, le dais a copiar y ya está Os lo copia, ¿vale? Lo podéis mandar por WhatsApp, Facebook, Instagram, por donde queráis, ¿vale? Lo damos aquí, perfecto, otra vez, bajamos por aquí y lo tenemos aquí, ¿vale? No puede ser reclutado por jugadores activos, pero puede reclutar a un jugador que regresa a B O sea, jugador que regresa a, no pueden ser reclutados por jugadores activos Pero puede reclutar al jugador que regresa a B Es decir, los que han regresado, que solamente han dejado de jugar una semana Puede reclutar a los que llevan un mes sin jugar Pero los activos, pues no Cada jugador que regresa introducirá un código de invitación Para solicitar la vinculación a un jugador activo Cada jugador que regresa solo puede vincularse a un jugador activo Una vez vinculado el vínculo no se puede eliminar A menos que el jugador que regresa no inicie sesión durante más de 3 días Que entonces se penalice y se quita el vínculo La actividad del jugador que regresa se convierte en el proceso de recompensa En el jugador activo vinculado Cada jugador activo puede obtener actividad de 50 jugadores vinculados Hay recompensas por actividad diaria, semanal y demás Ya veis que dan muchísimas recompensas diarias Como veis todos los días Y aquí lo veis, vale Tenéis un login cuando volvéis que pone aquí Login for y te salen los días Y os dan recompensas Aquí como veis 400 diamantes 8 gemas avanzadas Y 400 de estamina Como veis aquí va por semana Y hay 4 semanas, importante 4 semanas de digamos recompensas Lo cual es bastante La verdad es mucha recompensa Luego tenemos aquí para recoger Elegir caballeros Como veis podéis elegir caballeros Que os dan un fragmento de estos caballeros Pues si no los tenéis Y si no pues tenéis un dupe para poder subir una habilidad ¿Vale? Que por puntos de actividad os dan para poder canjear en esta tienda Y luego tenéis aparte pues Bueno pues más cosillas para reclamar por puntos de actividad Como veis os dan cofrecillos con unas cuantas cosillas Para ser los caballeros Tenéis una tienda Que con estos puntos podéis comprar tomos Cupones Gemas Como veis de todo se puede comprar Y luego aparte los nuevos Tienen pues Y los que vuelven Bonus en las dungeons Stamina discount Que es básicamente cuesta menos Las fases Cuesta menos Tiene un montonazo de cosillas Como veis Aparte tenemos Que bueno tanto los jugadores nuevos como actuales Pueden canjear códigos de clave especial Por recompensas Cada semana se anunciará una nueva clave en esta página Y en nuestra página de Facebook La clave esta semana es esta Que la tenéis Bueno pues entráis exactamente donde estoy yo Y la tenéis Caduca el 8 de junio Y simplemente tenéis que ir A aquí A la derecha de permissions Te saldrá como una especie de regalo Ahí le clicas O le pulsas Y escribes ahí el código Y te darán recompensas Vamos a ver si me toca He tirado ya 30 o 40 piedras O así He tirado unas cuantas Así que vamos a ver si me toca o no Voy a tirar unos cuantos summons Vale Tiraremos los dos multis Y tiramos aquí unas cuantas singles A ver si hay suerte Vamos a tirar a constelaciones aleatorias Sé que muchos me diréis Titan pero tira en Tira en X constelación Porque te va a salir de más Yo creo sinceramente Que nos puede tocar aquí O sea yo creo que nos puede tocar aquí Yo voy a tirarlo así En plan un poco Full random Porque sabéis que bueno A mí de normal Tirar los summons así Me suele dar bastante suerte Además Con 40 diarios Estás seguras Que bueno pues te den fragmentos Lo cual viene bastante bien Y te dan unas cuantas gemas Que bueno pues está perfecto Aparte ahora mismo tenéis el gato La fortuna Por cierto Que si no le habéis tirado las gemas Tirárselas Porque así Multiplicar vuestras gemas Y tenéis más gemas Que es una cosa que tiene este juego Y no tiene en los demás juegos Que tenéis un gato Que se dedica a simplemente Multiplicar Vuestras gemas De forma gratuita En cuanto lleguéis a X gemas Lo cual está bastante guay La verdad Vamos a ver Ojo De estila vale Vamos a ver Siguiente 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 bros Siguiente Vale Dos multis Tiramos dos multis Y vamos a ver que toca Ojo felicidades Soy yo Son titan ¿Quién? Ah Mude aries Ah Mude aries Tío Mude aries Se ha visto del cartel ¿No? El truquillo del cartel De cuando pone felicidades Hades y tu nombre Pues básicamente Es que te ha tocado algo ¿Otra vez yo? ¡Oh! ¡Hades otra vez! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Otra vez Hades? Un Hades Mandao Que está en el pool ¿Qué dices? Otro Hades Me acabo de quedar de piedra O sea Dos veces Felicidades Son titan Es que esto luego lo captura O sea Esto lo hago captura Vale Estamos ya aquí En Instagram ¿Vale? Que tenéis que tener Instagram Para poder participar en esto Cuantos más participéis Más recompensas Habrá ¿Vale? Y hay muchísimos premios ¿Vale? Hay muchos premios Disponibles Para los que participen En este red Los premios son 5 Nintendo Switch Lite Efectivamente Por ejemplo Como esta Nintendo Switch Esta la Nintendo Switch normal Pues la Lite Que sería Pues bueno Simplemente la única diferencia Es que no puedes sacar Los Joy-Cons ¿Vale? 5 Nintendo Switch Lite Y 15 figuras De acción De Siryu Divino Que es justamente El banner El nuevo personaje que está Que hemos hecho antes Summons a por él Pues serían esas las recompensas Muy fácil Cómo participar ¿Vale? Es muy Pero que muy fácil Taggeas a la cuenta oficial De Sainseya Awakening Que sería esta cuenta Como veis La tenéis aquí ¿Vale? Que es poner en la historia Arroba Sainseya Cots ¿Vale? Luego Taggeas a 3 Amigos ¿Vale? O fans también del juego Y añades el hashtag Play Apart With Sia ¿Vale? Mandas un DM Con una captura Con tu puntuación más alta A la cuenta oficial Que sería esta Y bueno Podemos ver ¿Vale? Aquí hay Aquí están las Las digamos normas Lo veis aquí En la cuenta oficial Y veis aquí ¿Vale? Que ha mencionado Pues a sus amigos Y ha taggeado Pues bueno Ha puesto el hashtag Y ha mencionado también La cuenta oficial De Sainseya Awakening Como veis ¿Vale? Y pues bueno Él va Como veis Pestañeando Y bueno Pues va Va ahí Dándole caña ¿Sabes? Va a 3 Este hombre va fuerte Este hombre Se ha picado Y va fuerte Le va bien Le va bien Le va bien Igual este A saber cuántos puntos Hace este hombre ¿Sabes? Otro que está aquí Haciendo también el reto Así que bueno Ha llegado el momento De hacerlo nosotros ¿Vale? Ha llegado el momento De hacerlo nosotros Simplemente damos La historia fijada Le damos aquí A probar Y le daríamos Ahí Y le damos Bueno 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 Esta vez Ni tan mal Vale Vale Entonces Ahora lo que tenemos que hacer ¿Vale? Bastante fácil Le damos aquí al texto Ponemos Arroba Sainseya Cots Como lo veremos aquí ¿Vale? Y tenemos aquí ya El arroba Sainseya Cots ¿Vale? Ahora Tagueamos A tres Tagueamos A tres Amigos Yo por ejemplo Voy a taguear A Draco Vamos a taguear También a Jafedi Mismamente Otro colega Jafedi Y tagueamos Mismamente Por ejemplo A Yo que sé A Vamos a listo Y tendríamos ya todo ¿Vale? Sería esto Mencionamos A la cuenta oficial Sainseya Mencionamos a tres amigos Y ponemos el hashtag Play A par With Sella Ahora lo que hacemos es Básicamente Le mandamos una captura De nuestra máxima puntuación Que en mi caso serían Cinco Creo que fue cinco el máximo Gift code Play now Aquí lo acabáis de ver Que es un gift code Para el juego Lo podéis canjear Os lo dejo a vosotros ¿Vale? Play now Para Bueno pues para que Puedes canjear recompensas Para los que veáis este vídeo Y bueno Pues evidentemente Tienes que Tienes que seguir A la cuenta oficial ¿Vale? Porque tienes ahí El link Como os enseñé antes Deslizando hacia arriba Para ver las Las cosillas Que se pueden hacer Con este filtro Así que bueno Le damos aquí a compartir Y ya estaría Ya directamente Lo tenemos ya Subido la historia Como veis Voy a ir aquí A mi Instagram ya Y vais a ver Que tengo las historias Subidas ya Tengo las historias Subidas ya Como esto ¿Vale? Aquí subiéndose está Y quedará ahí ¿Vale? Y luego simplemente Es mandarle Pues bueno La puntuación máxima Que tengamos Y ya estaría Así que bueno En fin Espero que os haya quedado claro La verdad que es un super evento Muy tocho Y bueno pues Espero que os lo paséis bien Que tengáis mucha suerte Que le deis caña Porque hay 5 Nintendo Switch Y 15 figuras esperándoos Y cuantos más lo hagáis Pues igual incluso se enrollan Y hacen más todavía Hacen un evento todavía más tocho Con más recompensas Porque es lo que han dicho Que cuantos más participéis Mejores recompensas habrá Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Dale caña al juego